Vamos a desarrollar hoy día el tema, la primera parte de farmacología, porque hay todavía otros dos componentes, la parte de la terapia anti-infecciosa y la otra terapia, la que no tiene que ver con patología infecciosa. Hoy día vamos a tocar esa primera parte donde engloban conceptos, diríamos, importantes para manejar el resto de los acapites que se va a tocar. Bueno, sin más preámbulo vamos a empezar. Hay dos conceptos importantes que se manejan en farmacología, los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. En ese entender, más que saber las definiciones exactas y memorizarlas, es importante más o menos que nosotros identifiquemos, cuando hablamos de un paso en común, a cuál de los dos conceptos más o menos se refiere. ¿Por qué? Porque esa es la forma como quizá en algún momento nos pueden plantear un interrogante. Entonces, como su nombre lo indica, farmacocinética será pues movimiento. Y la parte de farmacodinamia, más o menos vendría a ser como los efectos que produce el fármaco. Cuando hablamos de farmacocinética, solamente nos interesa el movimiento. Desde que ingresa, como en el gráfico más o menos intentamos mostrar, desde que ingrese el fármaco tendrá que absorberse. Después de absorberse, se distribuirá en los tejidos, dentro de ellos seguramente el tejido a donde queremos llegue para tener efecto. Posterior de haber hecho o haber realizado su acción, tendrá que metabolizarse con la idea de que se haga más fácil de excretar. Y finalmente tendrá que eliminarse. Es un tránsito desde que ingresa hasta que se elimina. Pasando por varias etapas, y a todo eso se le va a llamar farmacocinética. Bien claro dice, estudia las concentraciones del medicamento, o sea, del fármaco que estamos usando. Cuando atraviesa o cuando, digamos, se distribuye, cuando participa dentro de lo que es el organismo, en función del tiempo y de la dosis. Esto que está enumerado aquí, es justamente lo que, digamos, nosotros vamos a por separado, investigar. Por separado vamos a describir, siempre haciendo la relación de que cualquiera de estos puntos que están mostrándose, tiene que ver con farmacocinética. O sea, desde la absorción, como estamos viendo aquí, distribución, metabolismo y eliminación o excreción del fármaco. Muy bien. Tal es así que hay un concepto claro. Hay algunos textos que mencionan esto que está en la segunda lámina. Literalmente dice, la farmacocinética estudia el movimiento de los medicamentos en el organismo. Más o menos a eso hace referencia. Considerando la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es más o menos el mismo concepto. Es un poco, diríamos, más directo el concepto este que estamos mostrando. De tal manera que justamente recalca que única y exclusivamente se refiere al paso del medicamento. Por todos los lugares donde va a ir, hasta el momento que va a ser eliminado. Muy bien. Sin embargo, hay otro concepto que va de la mano. La farmacodinamia. Y cuando hablamos de farmacodinamia, si ustedes intentan recordar lo que más o menos estudiaban cuando se preparaban para ingresar a la universidad. No les voy a pedir que se acuerden con lujo de detalles, pero seguramente la idea se les va a venir en el curso de física. También había dos conceptos. Cinemática y el otro era dinámica. ¿Y cuál era la diferencia? Sin ambos había movimiento. Si se acuerdan, cinemática era movimiento. No interesaba los efectos que se producían. O sea, simplemente era la velocidad, el tiempo, la aceleración, cuánto demoró, cuánto se desplazó. ¿Sí? En cambio, en dinámica ya hablaban de fuerzas. Participaban las fuerzas. O sea, todas las causas que pueden producir, los efectos que se pueden producir con ese movimiento. Más o menos extrapolando los términos. Y por algo le habrán puesto ese nombre de farmacocinética y farmacodinamia. Es más o menos parecido. Farmacocinética, única y exclusivamente movimiento del fármaco, ¿no? O de sus metabolitos hasta ser eliminados por el interior del organismo. Mientras que en farmacodinamia, como bien claro dice, ya agrega más cosas como es mecanismo de acción. Que tendrá que ver con el efecto del fármaco. El efecto terapéutico propiamente dicho. De ahí dice que son los efectos, o estudia, los efectos bioquímicos y fisiológicos. Cosa que no consideraba la farmacocinética, ¿ya? De los fármacos cuando interaccionan en su diana. Entonces, si queremos resumir, farmacocinética, solamente el desplazamiento, el movimiento, con qué velocidad se absorbe, con qué velocidad se elimina, en qué porcentaje, cuáles son las vías, cómo ingresó, qué vías utilizó y qué medios para poder, digamos, ingresar al organismo y para ser eliminado. Y en qué cosas se transformó, se acabó. Pero no les hablan de qué efectos produjo. El mejor ejemplo podría ser un antibiótico. Un antibiótico, qué vía usaron, cuánto de dosis administraron, en cuánto tiempo se absorbió, ¿no? ¿Cómo, a qué cosas se metabolizó? ¿Por qué vía se excretó y se eliminó? Eso es farmacocinética. Farmacodinamia sería cuál es el mecanismo de acción. Sobre qué tipo de bacterias actúa. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que necesita para erradicar a las bacterias? ¿Cuál es su concentración inhibitoria mínima? ¿Qué efectos colaterales tiene? O sea, abarca básicamente los efectos mismos del fármaco. Entonces, esas dos cosas hay que saberlas diferenciar. Ya, hay que saberlas diferenciar. Justamente cuando hablamos, por ejemplo, de dosis tóxica, será un concepto que tiene que ver con farmacodinamia. Dosis terapéutica, lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, ya propiamente, los efectos. Efectos colaterales incluido. Y este esquema, ya, y este esquema, que si bien es cierto, aparentemente es una repetición de lo que estamos diciendo, van a darse cuenta que cuando hablamos de farmacodinamia, sobre los efectos en el organismo que habíamos comentado, el efecto farmacológico, miren en qué termina. Concentración en el sitio de acción. Diferente a que cuando mencionamos a farmacocinética, también habla del fármaco, la absorción, lo que hemos comentado, la distribución, todo lo que es el tránsito. Y nos interesa, básicamente, la concentración en el plasma. Bien. ¿Y por qué es diferente? Fíjense, es una palabrita a la que quizá va a distinguir, pero se refiere a una cosa que no es exactamente la misma. Concentración plasmática, y acá dice concentración en el sitio de acción. Entonces, al decir concentración en el plasma, vuelvo al ejemplo del antibiótico, suponiendo que están tratando una osteomielitis, por poner un ejemplo, y desde el punto de vista farmacocinético, vamos a llegar hasta cuánto de concentración de antibiótico se logró obtener en plasma, digamos. Pero cuando hablamos de farmacodinamia, nos vamos hasta el lugar de acción. O sea, en el sitio de infección, cuánto de antibiótico llega para ejercer su acción. Entonces, cuidado con esta diferencia, por favor. Farmacodinamia tiene que ver los efectos en el organismo, obviamente con la concentración del fármaco en el sitio de acción, y farmacocinética simplemente el desplazamiento, el movimiento, con todas las características que hemos mencionado, hasta llegar a ubicarse a nivel de plasma. Esas son más o menos las diferencias y las similitudes y las interrelaciones también entre ambos. Entonces, como quiera, como quiera que estamos viendo, hay pasos a seguir desde la absorción, la distribución, la biotransformación, etc. Empecemos hablando por la absorción. Vamos a ir en orden. Como bien más o menos su término lo indica, no es nada complicado. Absorción es esto que literalmente está dicho aquí, el paso de un fármaco desde el medio o desde el exterior hasta el medio interno. Esa es la absorción. Ahora va a haber factores que van a incrementar o disminuir, o modificar, o intervenir, o interferir, como quieran llamarlo, este proceso de absorción. Y son justamente esos factores que están mencionados aquí. Uno de ellos es la concentración, y eso es obvio. A mayor concentración habrá más posibilidades de absorción. Eso es lógico. Solubilidad. Aquí tiene que ser clara la cosa. ¿Los fármacos son liposolubles o son hidrosolubles? ¿Se absorben mejor los liposolubles? Los hidrosolubles no. No es que no se absorban, sino que se absorben con más dificultad. O sea, cuanto más liposolubles sean, más posibilidades de absorberse. El área de superficie absorbente también es importante. Esto es uno de los motivos por qué cuando usamos la vía oral, o la vía digestiva, preferimos la vía oral. Porque al administrar por vía oral, el lugar más o menos donde la mayoría de las veces se va a absorber es a nivel de intestino. Y el intestino, por la anatomía misma, por los pliegues que presenta, por la disposición de las criptas, etc., de las vellosidades, aumenta la superficie de absorción. Así como aumenta y sirve para la absorción de agua, lo mismo. En este caso, aumenta la superficie absorbente. No será lo mismo, por ejemplo, una persona que esté sometida a cirugía y haya sido resecada un segmento importante en tamaño de intestino. Tendrá menos superficie absorbente. La irrigación, otro punto importante. La irrigación es importante porque los tejidos que no son bien irrigados van a tener dificultades para que pueda no solamente absorberse, incluso llegar al sitio. Digamos, salvando las distancias, siempre ponemos de ejemplo los famosos pie diabéticos. Un pie diabético puede ser que tú determines que sí está la bacteria ahí. Está infectado ese pie diabético, pero saben que el pie diabético está mal innervado y mal vascularizado por la misma patología. Entonces, como no hay buena irrigación, tampoco hay buena presencia del antibiótico en el sitio de acción. Eso de alguna manera explica por qué se administra el tratamiento y no tiene mucho éxito muchas veces. La irrigación es importante, tanto para la absorción, como están viendo aquí, como para la llegada también. Muy bien, entonces a más concentración, cuanto más liposoluble sea, cuanto más grande sea el área absorbente, y cuanto mejor esté irrigado, va a haber mejor absorción. Va a haber mejor absorción. Y para absorberse, obviamente, va a tener que pasar por algunas barreras. Va a tener que pasar por algunas barreras. Y esas barreras, la mayoría de las veces, son justamente los epitelios. En ese entender, se describen estos mecanismos de paso a través de barreras o epitelios, que están mencionándose aquí. De los cuales, prácticamente, los dos primeros son importantes, y los dos últimos son casi casi anecdóticos, porque en realidad no son mecanismos comunes. Entonces, hablamos de difusión pasiva, no hay mayor cosa que detallar ahí. Aquí, ya, la difusión pasiva es justamente ese concepto que todos ustedes manejan, el paso, ¿no?, de una sustancia de mayor a menor concentración, sin gasto de energía, ¿no es cierto?, es una difusión pasiva. Ya, y aquí hay otra difusión muy similar, muy similar, pero ya está en otro grupo, aquel que tiene que ver con transportadores. Ya, esos transportadores, normalmente son aminoácidos, vitaminas, la mayoría de las veces, ¿ya?, y hablamos ahí de difusión facilitada y transporte activo. Para que no confundan, ¿qué cosa es la difusión facilitada en términos simples respecto a la difusión pasiva? Es prácticamente lo mismo. También es de mayor a menor concentración, también es sin gasto de energía, ¿ya? La diferencia es que en la difusión pasiva, ¿no?, no requiere de ningún otro tipo de estructura más, mientras que en la difusión facilitada, y ahí viene el nombre, existen otras sustancias que facilitan, ¿ya?, facilitan, como son en el caso de los aminoácidos y vitaminas. Lo vamos a ver en un gráfico luego. Y el transporte activo sí cambia la cosa. El transporte activo ya no es como en los dos casos anteriores a favor de la gradiente de concentración, sino más bien es en contra. Y para irse en contra necesita energía, es con consumo de energía, ¿ya?, entonces estos son los mecanismos más importantes, estos tres que hemos mencionado. Difusión pasiva, que dicho sea es el más común, es el más utilizado, es el más frecuente, mecanismo de paso a través de epitelios. La difusión facilitada, que es casi casi lo mismo, con algún agregado, y el transporte activo, que es una situación inversa, digamos, de menor a mayor concentración con gasto de energía. Sin embargo, hay otras dos, ¿no?, formas de paso a través de epitelios o de barreras que se mencionan, como es el caso de la filtración y la finocitosis. Ya, pero estas dos últimas que estamos mencionando no son mecanismos comunes, no son, digamos, este, formas de atravesar epitelios que la mayoría de fármacos tengan que utilizar. No, ya, son más bien situaciones muy puntuales que para determinadas situaciones se utiliza. Por ejemplo, en el caso de la filtración que se da a través de poros, como dice ahí, es básicamente a nivel del epitelio renal, en la membrana glomerular existe un capital fenestrado, ya, y por esos poros que quedan ahí, por ahí exclusivamente para ese tipo de situación anatómica se utiliza filtración. No, no se usa para más, ya, y en el caso de epinocitosis, cuando tiene sustancias que no están diluidas del todo, ya, y tienen la necesidad de absorberse, entonces pasarán el epitelio por este mecanismo de epinocitosis, pero no son mecanismos usuales. El más usual de toditos es difusión pasiva, ya, podrían preguntarles, difusión pasiva. Y ahí están las otras que le siguen en frecuencia facilitada y transporte activo, ya, estas dos, como decimos, son anecdóticas, no son, digamos, comunes. Y justamente ahí están las tres importantes, ¿no? Tanto así que cuando uno a veces revisa un texto, va a encontrar que menciona solamente a las tres, y estaría bien porque son las comunes las usuales. Entonces, la difusión pasiva, bien claramente, el gráfico nos muestra lo que hemos querido decir, ¿no? Es el paso de una sustancia a través de una membrana, obvio, de mayor a menor concentración sin gasto de energía, ¿no? Así como están viendo aquí. La difusión facilitada, ya hemos dicho, es lo mismo que la difusión pasiva. También es de mayor a menor concentración sin gasto de energía, pero existe cotransportadores, que pueden ser vitaminas, pueden ser aminoácidos, a veces proteínas incluso. Mientras que el transporte activo sí es lo contrario, ¿no? O sea, va de menos a más, y para eso necesita energía, es con gasto de energía. Bien, el más común de los tres, el primero que hemos mencionado, difusión pasiva, ¿ya? Ese es el mecanismo más usual que usan los fármacos para poder atravesar epitelios o barreras, durante el proceso de absorción, obvio. Bien, y como quiera que difusión pasiva es el mecanismo más usado, el más común, aun cuando ya lo hemos mencionado, es importante recordar que las sustancias liposolubles son las que se van a absorber con facilidad, a diferencia de las hidrosolubles. En el caso de las sustancias liposolubles, como bien dice aquí, acuérdense, la naturaleza de las membranas también es lipoidea, ¿no? Entonces se disuelven con el componente lipoideo de las membranas celulares y fácilmente pueden pasar. En el caso de las hidrosolubles, existe, vamos a llamarlo en un término simple, un cierto rechazo, porque es hidrosoluble con liposoluble, ¿no? Membranas de naturaleza liposoluble y el fármaco hidrosoluble. Entonces no es fácil que pueda atravesar, necesita estructuras que permitan el paso, que sean, digamos, especializadas en poder o en permitir ese paso a través del epitelio. Y se requiere algunas características más, como es que tengan bajo peso molecular. Entonces no es tan fácil. Para que una sustancia hidrosoluble pase a través de una membrana, requiere estructuras especiales y requiere tener bajo peso molecular. No así en el caso de las liposolubles, que su naturaleza sola es el liposoluble, le permite el paso. Y aquí está otra situación que resume, y que está tomada textualmente de la fuente. Dice, la difusión pasiva es el mecanismo más importante, y su velocidad es mayor cuanto mayor es la liposolubilidad, lógico, y menor son el tamaño molecular y el grado de ionización. Creo que todo está claro, lo único que nos están añadiendo es esto de ionización. La difusión pasiva es el mecanismo más común, más importante, más frecuente, el más usado. Y la velocidad de este paso a través de epitelios va a ser mucho mayor cuanto mayor es la liposolubilidad. O sea, las sustancias liposolubles pasan fácil. Y también va a ser, digamos, óptima este tipo de paso cuanto el tamaño molecular sea menor. Claro, a menor tamaño más fácil va a atravesar. Y nos añaden este concepto, el grado de ionización. O sea, tiene que haber un grado bajo de ionización para poder conseguir que pase a través de epitelios. Entonces habrá que aclarar qué cosa es el grado de ionización. Nosotros, cuando tenemos un fármaco de un tipo de naturaleza en cuanto al pH, o sea, pongamos un fármaco de naturaleza alcalina, por ejemplo, y este fármaco de naturaleza alcalina lo colocamos en un medio contrario a su naturaleza. O sea, de repente en un medio ácido. O sea, fármaco alcalino en un medio ácido. Cuando existe ese contraste, o sea, el medio que rodea al fármaco es de un pH contrario, se produce ionización en cantidades importantes. Y cuanto más ionización exista, la posibilidad del paso a través de los epitelios y la consecuente absorción se van a limitar. A veces se anulan. El mejor ejemplo que tenemos es los aminoglucosios. Son fármacos de naturaleza alcalina. Y por eso es que no existen preparados por vía oral. Porque la acidez del estómago provocaría un grado de ionización enorme y no sería posible su absorción. Por eso es que todos los aminoglucosios son de preparados parenterales. ¿Ya? Como ejemplo. Y por el contrario, una sustancia de naturaleza ácida, por ejemplo, en un medio ácido también, o sea, de la misma naturaleza, ¿tendrá o no tendrá ionización? No va a tener ionización. Y al no tener ionización, va a ser mucho más fácil que pase a través de epitelios. O sea, a eso se refiere. Entonces, conjuncionando todo, dice que la difusión pasiva es el mecanismo más importante que va a ser más fácil que pasen las barreras cuando sean liposolubles. ¿Ya? En comparación con hidrosolubles. Cuanto menos sea el tamaño, va a ser mucho más fácil también que atraviesen y cuanto el grado de ionización sea menor. ¿Ya? Ese es el concepto que engloba. Bien. Entonces, habrán vías de administración de los fármacos. Estamos hablando que se van a absorber, pero para absorberse primero hay que administrar. Y hay varias vías de administración. ¿Ya? En ese entender, es importante que todas las vías que nos mencionen nosotros podamos reconocer e identificar en qué grupo está. Hay los grupos importantes. Las vías directas. Y si hay vías directas, pues la otra será vías indirectas. ¿Ya? Vías directas, vías indirectas. Y antes de dar el concepto, o antes de recordar el por qué se llaman así, también existen sus sinónimos. Y es importante que más o menos relacionemos para que no le demos el nombre cruzado. Cuidado que digamos vías directas o mediatas. Ahí nos estaríamos equivocando. ¿Ya? Entonces, una situación bien clara. Cuando yo digo directa o digo indirecta, ¿cuál suena más rápido, más precoz, más violento? La directa, ¿no es cierto? La indirecta pareciera que va a demorar más. ¿Ya? Entonces, si voy a usar los términos inmediata con mediata, ¿cuál le daría a cuál? Las vías directas son inmediatas. Son más rápidas. Por eso son directas. Y las vías indirectas demorarán más. Su nombre lo dice. Por lo tanto, serán mediatas. ¿Ya? Generalmente va a venir con el nombre de directa o indirecta. Pero como tiene ese sinónimo, no vaya a ser que les pregunten o les añadan la interrogante con ese término y pareciera que están hablando de otra cosa. Bueno. Vamos a poner un ejemplo primero para poder, digamos, diferenciar estas dos formas. El ejemplo es, si yo administro, vamos a poner como ejemplo un fármaco que tenga, digamos, al final de la absorción, digamos, igual biodisponibilidad por vía oral y por vía endovenosa. Metronidazol, por ejemplo. Ya, metronidazol. Saben que la dosis que se administra por la vena y la dosis que se absorbe por vía oral, al final, son equivalentes. Porque tiene biodisponibilidad al 100%. Perfecto. Entonces, si yo administro ese metronidazol por vía endovenosa, estaré evitando de que pasen por el epitelio gástrico, que vendría a ser la vía oral, ¿no es cierto? Por la vía oral tendría que llegar primero al intestino, absorberse, tener poco grado de ionización, tener liposolubilidad, todo lo que hemos conocido, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre una vía y la otra. ¿Cuál es? Así es. Entonces, las vías directas vendría a ser el ejemplo de la vía endovenosa. Estás evitando de que pase por el epitelio correspondiente, que haga difusión pasiva, que no tenga grado de ionización importante para que pueda atravesar, ¿no? Que sea liposoluble, que su tamaño molecular sea pequeño para que pueda atravesar. La vía directa, que vendría a ser en este caso la endovenosa que hemos puesto como ejemplo, omite todo eso, ya no importa. Va de frente. ¿Ya? Entonces, por eso se diferencian las vías directas y las vías indirectas. Entonces, en palabras simples, las indirectas, toditas, pasan por epitelios, pasan por barreras. Las directas, ninguna. ¿Ya? Ese es el concepto. Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí podríamos de repente, literalmente, tomar en cuenta lo que nos dice. Nos dice, las vías directas o inmediatas, el ejemplo que habíamos puesto de la endovenosa, dice, atraviesan las barreras naturales, es verdad. O sea, hablando de piel, mucosa, etcétera. Ya, pero produciendo una efracción de las mismas. ¿Qué cosa es una efracción de las mismas? Está haciendo referencia a la inyección, por ejemplo. Una intramuscular, ya, va a producir un mínimo daño en el tejido en el momento de administrarlo. A eso se refiere produciendo una efracción de las mismas. Mientras que las vías indirectas, ¿no? Van a pasar también los epitelios, pero pasan por sí mismos. ¿Se entiende? Ya, y si quieren hacer una diferencia, algunos consideran que las vías indirectas pasan epitelios y las vías directas no pasan. Ya, o sea, con ayuda de instrumental, hacemos de que sea más rápido, sea más accesible, evitando justamente esa barrera natural que son los epitelios. En ese entender, cuando hablemos de indirectas, ya, que también se llaman mediatas, o sea, vías en las cuales va a ser necesario el paso a través de los epitelios todavía, por eso son indirectas, demoran más, ya, el fármaco, entre comillas, atraviesa los epitelios por sí mismo. Y ahí están las vías que van a considerarse en este grupo. Por ejemplo, la vía digestiva, en cualquiera de sus tres variantes, o sea, puede ser la vía oral, la vía sublingual o la vía rectal, todo eso es vía digestiva. La vía percutáneo-transdérmica, cuando ponen parches, el fármaco se absorbe, lo hace por sí mismo. Pasa esa barrera que es epidermis, dermis y hasta donde tiene que llegar, pero lo hace por sí mismo. Y la vía respiratoria, uno, un fármaco inhalado utiliza y tiene que atravesar ese fármaco al llegar al sitio de acción, tiene que pasarle los epitelios primero, ya, de esa manera se va a absorber. Entonces, esas son las vías mediatas o indirectas, pasan los epitelios por sí mismos. Se llaman indirectas porque justamente primero tienen que pasar por los epitelios, ya. Mediatas porque van a demorar más, justamente por el hecho de pasar por esos epitelios, van a demorar más. Y ahí están, digestiva, respiratoria y la percutánea. Mientras que las vías, ya, las vías indirectas van a evitar ese paso. Aquí están los ejemplos que estamos mencionando. La vía oral, la vía sublingual, la vía rectal, todo esto es la vía digestiva, cualquiera de esas. Hay diferencias marcadas entre esas tres, vamos a mencionarlas en un momento. La vía respiratoria e inhalatoria y la vía percutánea-transdérmica, que no es otra cosa para ustedes, los parches. El otro grupo, que eran las directas, directas se llama porque ya no pasan por los epitelios, se van directo a la zona donde queremos que llegue. Bien claro, no atraviesan epitelios por sí mismos, y aquí están. Habíamos puesto el ejemplo de la intravenosa, pero están aquí, la subcutánea, más o menos todo donde nosotros utilicemos instrumental para administrar. Administrar, donde utilicemos jeringas para administrar, si quieren más o menos darle un común denominador. Intradérmica, intramuscular, intravascular que alberga intravenosa e intraarterial también, intraperitoneal, intrapleural, etcétera, etcétera. Hay una manera fácil de reconocer es que todas tienen el prefijo intra, intradérmica, intramuscular, intravascular, intraperitoneal, intrapleural, intraarticular, intratecal. Es una forma de darse cuenta. Cuando dice subcutánea, bueno, sale un poquito de ese término, pero es claramente entendible que para la subcutánea también yo tengo que utilizar una jeringa, ¿no es cierto? Entonces, esas son las vías directas. Debido al instrumental que usamos, llegamos al sitio evitando los epitelios. Y demoran menos porque obviamente se libran de pasar por sí mismos por ese epitelio, que quizá en algún momento sería también poco probable que lo hagan. ¿Se entiende la diferencia entre las dos vías? Ya. Entonces, esta es por ejemplo la intradérmica, esta vendría a ser la subcutánea. En ambos, ya se utilizan dispositivos que van a permitir la llegada del fármaco al lugar donde queremos. Habrá diferencias entre estos grupos. Obviamente ya en su momento, si es que es necesario, tendrá que decirse. Básicamente son técnicas de aplicación, ¿no? Intratecal, intramuscular, todo es intra, ¿ves? Intravascular, intraarticular. Ya, intraperitoneal también puede estar. En todos se está utilizando dispositivos para llegar, ¿no? No están pasando epitelios. Ya, pasan epitelios las vías indirectas. Son indirectas porque para llegar al sitio, primero pasan epitelios. Esa es la forma de reconocer. ¿Cuáles son entonces del otro grupo? Vía digestiva, vía respiratoria y transdérmica. Es lo que tienen que acordarse. Ahora, miren, si bien es cierto, para hablar de intramuscular, para hablar de intradérmica o intraarterial, intravenosa, subcutánea, etc. Básicamente, la técnica, de acuerdo al ángulo entre la superficie y el dispositivo para administrar, al final es una técnica nada más. Esto repercute de otra forma. Y ahí es lo que quiero que se acuerden. Miren, cuando ustedes utilizan la vía intravenosa, es la que más rápido va a llegar al lugar donde queremos que llegue. Al final, cuando ustedes administran por vía oral un fármaco, el objetivo es que se absorbe y llegue a sangre. En la vía intravenosa, de inmediato llega a sangre, porque justamente ahí están depositando el fármaco. Entonces, el pico máximo del fármaco será de inmediato, miren, en el momento mismo de la administración. Luego tendrá que descender. Cuando utilizan, pónganse que sea el mismo fármaco que tiene diferentes formas de administrar, utilizan la vía, ya no la intravenosa, sino la intramuscular, esta que está de verde. Fíjense, si bien es cierto, todo también va a llegar, pero demora un poco más. ¿Ya? Entonces, la configuración de la curva es diferente. Cuando utilizamos la subcutánea, demora aún más. Y cuando usamos la vía oral, más aún. Entonces, si hay alguna diferencia entre administrar, por lo menos, entre estos dos, vía oral y intravenosa, es la rapidez con la que va a llegar. ¿Ya? Pero el efecto terapéutico no necesariamente va a ser el mismo. Entonces, ¿cuándo necesitamos rapidez en una administración de un fármaco? Cuando depende de eso la vida del paciente. Si no, no tiene sentido. Entonces, eso de que me duele, porque me golpeé la rodilla y de una vez una ampolla para que me sale más pronto, no tiene mucha validez. ¿Ya? Porque al final va a ser parecido. Lo que va a demorar es el tiempo y van a ser minutos, no va a ser tampoco días. Al final el efecto va a ser muy similar. ¿Ya? Pero si, digamos, necesitamos administrar un fármaco, ya, de inmediato, por vía intravenosa, digamos, a una persona con sepsis severa, obviamente no le voy a dar vía oral. ¿Ya? Necesito de inmediato que empiece a actuar el fármaco, entonces le doy por vía intravenosa. Hay una pregunta por ahí, no me acuerdo exactamente qué número, ya, que interesante es la forma como nos menciona respecto a la curva del fármaco, esto que están viendo aquí. Siempre la curva es dosis, tiempo. Tiempo está en el eje de las X o abscisas y en el eje de las ordenadas o eje de las Y está la concentración. ¿Ya? Y fíjense, la concentración alcanza un pico más alto en intravenosa, ya, y va a ir disminuyendo de acuerdo al tipo, al tipo de vía que se utilice. La vía oral tiene un pico mucho más bajo, ya, pero no significa que el efecto sea diferente porque al final todo se va a absorber, ya, pero va a demorar más. Entonces lo que se desconfigura va a ser el pico máximo, fíjense. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces cuidado con eso. Nos va a servir para una pregunta posterior. Bien. Díaz, doctor. Ah, claro. Sí, sí, está bien. Pero la paramomicina, si uno ve su estructura, no es exactamente un aminoglucócido, propiamente dicho. Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos de la espectinomicina. Se parece también, pero no es exactamente un aminoglucócido. O sea, si tuviera la composición exacta de un aminoglucócido, ese carácter alcalino no serviría para la vía oral. Y otra que la paramomicina, como no se absorbe, actúa in situ. O sea, ese efecto de no absorberse se puede usar como efecto benéfico dependiendo. Por ejemplo, en el caso de la vancomicina por vía oral, también no tiene absorción. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo usamos si no se absorbe? Justamente lo usamos para situaciones en las que hay clostridium difícil como causante de diarrea y necesitamos que ahí actúe. No necesitamos que se absorba. Entonces le damos por vía oral, ¿no? Y no se absorbe. Y hay otras. Además, hay fármacos que se usan en niños para diarreas infecciosas, por ejemplo. La nifuroxacida, por ejemplo. Miren con nombre CZ, lo habrán visto. Tampoco se absorbe. Entonces uno diría, si no se absorbe, ¿para qué quiero? Bueno, nosotros necesitamos que se absorba cuando es una infección, digamos, que necesariamente el antibiótico por sangre debe de llegar. Pero si es in situ y es vía digestiva, mejor si no se absorbe. Evita efectos generales, ¿no? Y actúa in situ. Pero está bien, sí. Justamente, todavía a pesar de no ser exactamente un aminoglucosido, propiamente dicho, en el caso de la paramomicina, al compartir esa situación de no absorberse, actúa in situ. ¿No? Y sí, sí, pues es real. Pero justamente por la naturaleza alcalina es que no se va a llegar a absorber y no hay preparados por vía oral, ¿no? Está bien. A ver, vayamos a lo que nos van a preguntar, porque avanzamos un poco, pero vemos también qué tanto nos va a servir en las preguntas. A ver, vamos. Esta, por ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes constituye una vía indirecta de administración de fármacos? Pues las preguntas son puntuales, ¿no? Dice, indirecta. Nos dan subcutánea, intradérmica, vía oral, vía intratecal, vía intramuscular. Perfecto. Analicemos primero. Habían indirectas y habían directas. Las indirectas, como su nombre lo indica, demoraban más. ¿Por qué? Porque tenían que pasar todavía por los epitelios. ¿Estamos de acuerdo? Las directas no. Se van de frente, porque nosotros mismos administramos en el lugar donde queremos que llegue. Entonces, al decir indirecta, tendrá que incluir la posibilidad de un epitelio, ¿o no? ¿Cuál de ellos tendría que ser? Así es. Simple. ¿Ya? Simple. Las otras, todas, ya, son vías más bien directas, porque no se pasan epitelios por sí mismos, ¿no? Todo es, digamos, este, con ayuda de instrumental que nosotros llegamos a la zona. Esta otra.